Bueno, pues vamos a empezar con esta mesa y nuestro primero ponente es el doctor David Terrazas Tello, a quien le damos la palabra. Julieta y las mariposas. Julieta salió al mercado a comprar la llave de la felicidad y regresó con un ramo de mariposas. Viajó de Brasil a México en un globo mágico aerostático, piloteado por cientos de monarcas que escaparon de Michoacán. Todas las mañanas cuando se levanta, Julieta sigue en la búsqueda de mariposas. Le gusta que sean de muchos colores, de muchos tamaños, de muchas texturas, de muchas formas, de muchos signos. Algunas de sus mariposas son muy bonitas, otras no tanto. Algunas de sus mariposas son muy amables, otras no tanto. Pero Julieta las quiere por igual. Hay mariposas rebeldes y anarquistas, mariposas que les gusta bailar, mariposas que les gusta la música, mariposas que les gustan los museos, mariposas teatreras, mariposas revoltosas e incendiarias, mariposas políglotas, mariposas que les encanta la vagancia, mariposas, miles de mariposas. Una de sus mariposas fue tan especial desde el primer día en que la conoció, que se casó con ella. De eso hace más de 50 años. Julieta salió al mercado a buscar la llave de la felicidad y regresó con un ramo de mariposas. Ha pasado el tiempo y ahora Julieta siembra mariposas por todo el mundo. Jardines enteros llenos de mariposas, mariposas que brotan de todos lados. Algunas mariposas le hablan en francés, algunas mariposas le hablan en inglés, algunas mariposas le hablan en rumano, algunas mariposas le hablan en portugués, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad lo que importa es que las mariposas hablen. Como en todo jardín, algunas mariposas ya no regresan, algunas mariposas se quedan, pero a Julieta no le importa. Sabe que la vida está cifrada entre las presencias y las ausencias y cultiva mariposas para ser feliz. Uno de sus ritos favoritos es reunir cada año a un grupo de sus mariposas, las más queridas y cercanas. Entonces amorosamente les cocina feilloada y les ofrece caipiriña para que sean felices. Hoy por la mañana Julieta ya no salió al mercado a buscar la llave de la felicidad, porque ya la encontró. Y ahora el mundo es un jardín gigante en donde las mariposas vuelan siempre en su corazón, cosa nunca antes vista. Jesús de Veracruz y todos los santos juntos. Gracias. Gracias. Muchas gracias al doctor David Terrazas. Le damos la palabra al doctor Luis de la Peña Martínez. Gracias. Bueno, yo hace la mañana participé ya en la mesa de inauguración leyendo una semblanza de la doctora Jaida. No la voy a repetir, obviamente, pero sí comentar algunos aspectos que me parece, por la cuestión del tiempo, no pude ahí señalar. Bueno, el primero, que es el más evidente, es que dije ahí que Julieta fue mi profesora en el año 86 de teoría del discurso. Estamos hablando de 37 años, años en que han pasado muchas cosas, ¿no?, tanto en el aspecto personal como en el académico. Pero, como lo dije también ahí, lo que yo ahí conocí y aprendí, sobre todo esta lectura de Voloshinov, del signo ideológico y la filosofía del lenguaje, pues cambió mi percepción del estudio de los fenómenos y procesos lingüísticos, ¿no? Y lo remarco esto porque, como dije también en la mañana, pues nos conocimos en ese ámbito, ¿no?, un ámbito lingüístico que, por desgracia, con el tiempo de estos últimos, bueno, estos 37 años, tanto Julieta como yo, pues dejamos de dar clases ahí. Esto, cuando se hace un homenaje y se habla de alguien presente, sobre todo, pues se dicen las cosas bonitas, ¿va?, pero pues también hay que hablar de las cosas fuertes, de las cosas duras. A mí me tocó, a partir de 87, comenzar a dar clases en la especialidad de lingüística, y con el tiempo terminé dando el curso precisamente de análisis del discurso y de teoría de las ideologías que originalmente daba la doctora Haidar, y que después, no voy a dar detalles porque ni me lo sé bien, pero ella dejó de dar esos cursos, pero para mí fueron precisamente muy importantes. De hecho, algunos que están por aquí fueron alumnos míos también, y creo que es ahora lo importante, ¿no?, el cómo ese conocimiento que nos planteó Julieta, algunos, lo fuimos transmitiendo, ¿no?, y ahora que digo esto, pues por aquí anda, porque ya salió, mi hijo, quien también estudió lingüística, y también tomó clases con Julieta, estamos hablando de dos generaciones ya, ¿no?, digo, no sé si por ahí salgo un nieto luego y también le doy clases Julieta, ¿no?, pero el punto es ese, ese aspecto de la transmisión del conocimiento, que no es cualquier cosa, ¿no?, no es ocasional, no es porque se me ocurrió venir a dar una clase y ya me voy, el ejemplo es Julieta, por ejemplo, para la semblanza que leí en la mañana, pues estuve buscando ahí, desempolvando mis libros, y digo desempolvando porque también yo ya no doy esa clase porque la tumbaron del programa de lingüística, ahora la volvieron a poner, pero pues no sé qué entiendan, ¿verdad?, por esa materia, cuando la materia que se llamaba teoría, ni siquiera era análisis, teoría del discurso, estaba relacionada con la otra materia, teoría de las ideologías, y con otras más, ¿no?, epistemología, en fin, era una visión de lenguaje más amplia. Amplia me refiero, no que lo que se enseña ahora no sirva, no, pero es otra perspectiva. Y cuando uno viene a estudiar lingüística a una escuela de antropología, pues eso espera. No estamos en una escuela de puras lenguas o de pura literatura, sino en un marco transdisciplinar, digamos, la antropología lingüística es una de las ramas de la antropología, y creo que Julieta supo trascender esa circunstancia de no estar ya ni en la licenciatura, ni en la maestría, que es donde también coordinó la maestría, y lo hizo muy bien, ¿no? Muy creativamente vinculó el estudio del lenguaje con la semiótica de la cultura, con la complejidad, con la transdisciplinaridad, ahora con aquello que llaman de colonialidad, aunque a los gurús de la decolonialidad los estén fundando ahora, ¿verdad? Pero bueno, el que no cae resbala, como diría la doctora Pati Chapón, ¿no? Entonces, este… Sí, lo trastamos, nadie está extenso, exento, perdón, de meterle ahí algunas cosas, ¿no? Pero decía yo que buscando los libros, este primero, quiere decir, su tesis de maestría, el de discurso sindical y procesos de fetichización por el tareo textil poblano de 1960-70, la verdad que lo que se ha guardado, entonces ahora que lo saco veo la dedicatoria que me puso en el 91, y me llamó mucho la atención la dedicatoria. Dice, para Luis, porque sólo analizando las prácticas discursivas, podemos darnos cuenta y vencer el funcionamiento negativo del poder y de la ideología, con amistad. Pues yo creo que esas palabras poquitas se quedan en uno, ¿no? La idea de que este trabajo del análisis del discurso tiene implicaciones políticas, ideológicas, muy importantes, que, bueno, quienes se dedican a la lingüística quizá no lo consideren fundamental o importante, aunque ahora parece de repente ahí alguien descubrir que lo lingüístico es político. Bueno, pues eso es lo que Julieta nos ha enseñado todo este tiempo, lo hemos sabido, lo hemos dicho, y por lo mismo no seguimos o no estamos dando clases en un lugar donde estos temas parece que no interesan. Pero digo yo, qué bueno que Julieta pudo rescatar esta tradición. Ella misma, pues ha atravesado por muchos proyectos, por ejemplo, ya lo mencioné en la mañana, la revista Discurso, qué sé yo, ¿no? No va a hacer de nuevo el recuento. Incluso ahora hablando con Marco Tulio de una revista donde sale un artículo de Marco Tulio y de Julieta, pues hasta en la revista Generación, ¿no? Publicó Julieta, ¿no? De Carlos Martínez Frentería, que ya falleció, una revista, pues, que se presenta como una revista alternativa. Quiero decir, y con esto voy cerrando, digo, quisiera decir muchas cosas más, por ejemplo, este articulito que ya no me acordaba, ahorita lo encontré, de Pechet, que es la introducción o la presentación a un libro, a un número de la revista Langage, de Jean-Jacques Cortin, que se llama, cortamos, Análisis del discurso político, el discurso comunista del cielo a los cristianos, que se llama El extraño espejo del análisis del discurso. Bueno, no sé, no, no, no vale todo, pero si hay una parte, la paradoja del análisis del discurso es que a través de sus vicisitudes, sus cambios de direcciones y sus fracasos, esta práctica es indisociable de la reflexión crítica que ejerce sobre sí misma bajo la presión de dos determinaciones mayores, la evolución problemática de las teorías lingüísticas por una parte y los avatares del campo político histórico por otra, en consecuencia, dos estados de crisis que se encuentran en el punto crítico del análisis del discurso. Yo cuando daba esta clase y leí este texto, quería precisamente transmitir esa sensación, ¿no?, de crisis, de enfrentamiento que supone el analizar los discursos desde el punto de vista político e ideológico. Yo sé que, y hablando a través del libro de Julieta, en realidad ella lo dedica a Pechet, ¿no?, y de Morian. Ahí viene una dedicatoria también muy emotiva, pero el punto es cómo varios de estos teóricos en su momento, ¿no?, Pechet y otros más, pues murieron suicidándose, ¿no?, o personajes como Althusser, como Foucault, pues también tuvieron una vida muy compleja, muy complicada. Y creo que, bueno, aquí decir una cosa, como decía, siempre se habla bien de alguien cuando se le hace un homenaje. Eso no quiere decir que con Julieta no haya habido ciertas diferencias o distanciamientos y me parece que ella misma a veces genera esa provocación de discutir, de polemizar, de no aceptar las cosas tal como son. Y creo que esa es también parte de su enseñanza, ¿no?, el ser críticos, bueno, una cosa es ser críticos y otra cosa es abusar de esa posibilidad. Pero yo creo que precisamente todo este recorrido que ha tenido Julieta, bueno, lo mencioné esto último porque yo en apariencia iba a hacer una tesis de licenciatura sobre la fusión de los partidos de izquierda en los años 80. Finalmente no la hice, no me titulé luego luego, tardé mucho tiempo en titularme con otras cosas de filosofía del lenguaje, en fin. Pero creo que precisamente he trabajado un poco el área del discurso político, tanto el zapatista, el anarquista y otros más. Y algunos de esos trabajos, cuando veo que han sido citados en otras partes, pues me da gusto, pero insisto, pareciera que toda esa tradición que conocimos con Julieta se hubiera perdido de alguna manera en el ámbito de la pura lingüística, ¿no? No es un mero reclamo, ¿no? Digo yo, ahora se volvió a introducir, creo, la materia, pero me parece que no es exactamente en esta mirada, esta perspectiva crítica que aprendimos en el salón, tomando clases con Julieta. Por lo tanto, le agradezco esa enseñanza. Gracias. Agradecemos al doctor Luis de la Peña que nos haya compartido estas ideas y le damos la palabra al doctor Marco Tulio Pedrosa, Amarillas. Así puede poner mi presentación, por favor. Bueno, buenas tardes, mi nombre es el que ya se mencionó y también lo van a tener en pantalla, por si no lo recuerdan. Pues yo estoy muy agradecido también de estar aquí en este homenaje para Julieta y también muy agradecido que me hayan puesto en esta mesa que es de colegas, entonces yo conocí a Julieta por ahí del año 2000, hace unos 23 años atrás, cursé el PIF, que todavía estaba en lingüística, porque yo estudié etnología en esta escuela y pues los paradigmas que me ofrecían a nivel epistemológico para abordar mi objeto de estudio, que es el graffiti, pues no me servían, me ofrecían una cosa así como de culturas juveniles, y decía, bueno, pues mi objeto de estudio va desde el prenatal hasta el senecto, porque entonces cuando yo ya empecé a hacer graffiti, pues el graffiti ya tenía unos 30 años de existencia en el mundo, ya había controlado desde los 80, ya se sabía de Henry Chalfant, de Craig Kastelman, de Martha Cooper, que son los discursos fundantes de la investigación en el graffiti. Hoy me da mucho gusto tener una interlocución con estos autores y poderlos presentar en el Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle en la inauguración, que es el próximo martes 16 de mayo, en la unidad de posgrado de la UNAM. Entonces, pues yo era un estudiante aquí de la ENA y no me servía lo que las otras paradigmas me ofrecían. Yo entendía algunas cosas del lenguaje e intuía que el graffiti era el lenguaje. Desde la antropología y desde la etnología no quería ser visto así, quería ser visto como una cultura juvenil. A mí no me satisfizo esto y tuve que emplear este sistema modalizante secundario que Julieta nos ofreció. Muchas experiencias increíbles como conocer Brasil y su apichación. Tipos de graffiti increíbles. Yo soy grafitero mexicano y tengo más amigos de grafiteros y pichadores, aunque a Julieta no le gusta la pichación, en Brasil que en México. Entonces, ha sido una experiencia de vida. Yo pasé de ser su alumno del PIF y ahorita casi me dan ganas de llorar porque en esta revista es el primer artículo que yo publiqué, que publiqué en coautoría con Julieta y es sobre graffiti. Y esto, bueno, esto no tiene ningún valor curricular porque no cuenta para el SNI ni esas cosas, pero para mí es el momento en el que yo empecé a ser investigador porque Julieta me ponía en el mismo nivel que ella y me decía no, pues tú escríbelo y yo pongo mi nombre ahí. Yo lo reviso y si está bien, yo firmo contigo como coautoría. Y para un estudiante de licenciatura, pues eso es una puerta de entrada al universo de la investigación. Hoy en día, pues soy su adjunto en el posgrado de antropología social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tengo seis años desempeñando ese cargo y también hago parte del Sistema Nacional de Investigadores. Esto a partir de la labor investigativa que Julieta me impulsó a realizar. Y ella sí me dio la libertad de decir que en términos de la semiótica, el graffiti es una práctica cultural, es un lenguaje y es comunicativo y obviamente en términos de Voloshinov es ideológico. Entonces, es una postura que no hubiera podido encontrar en la antropología ni en la etnología, porque a veces somos extremadamente cerrados con nuestras fronteras. Otros paradigmas que encontré conociendo a Julieta son los del materialismo ruso, como la semiótica lotmaniana, que dirige toda mi investigación desde el principio. La cultura la conocemos en términos de semiósferas o esferas de sentido. Y estos sistemas modelizantes secundarios, que son los lenguajes propios o los socioletos de la semiótica, del análisis del discurso, de la lingüística, solamente se pueden aprender con Julieta Heidart en esta escuela. Y en muchas otras, porque incluso aquí no se considera que la semiótica sea una parte de la lingüística. Por esa razón ya no está el PIB en lingüística y ya no está el posgrado que Julieta tenía en ciencias del lenguaje. Ahora se ha emplazado a la trinchera de la antropología social, desde donde seguimos defendiendo esos paradigmas, del materialismo, de la lingüística, del discurso ideológico, de la escuela francesa del análisis del discurso, paradigmas que seguimos utilizando para abordar nuestros objetos de estudio. A partir de estas investigaciones, pues, hemos estado construyendo un campo de estudio acerca del grafiti de escritores en México. No lo hay en todo el mundo y no lo hay en este país. El Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle es un producto de esta línea de investigación. Desde hace diez años se realiza en esta Escuela Nacional de Antropología e Historia y lo vamos a llevar a la creación de un campo de estudio completo en unas dos o tres décadas más. Se acordarán de esta charla. Estamos dirigiendo la discusión nacional, incluso internacional, porque en este año vienen gentes de Colombia, de Perú, de Chile, a hablar sobre el grafiti de escritores en nuestro foro. Y este foro, pues, no tendría existencia si yo no hubiera conocido a Julieta Heider, si ella no me hubiera enseñado todas las materialidades que puede tener el discurso, todas las implicaciones que tiene una simple enunciación o la simple realización de una imagen visual. Hoy, junto a los colegas de la Escuela Tartú, como Peter Torop, estamos hablando de transmedialidad en el grafiti, de cómo el grafiti es una práctica análoga o más bien digital, que va de lo digital del cerebro, porque recuerden que nuestra sinapsis es electrónica, impulsos electrónicos, sale y se plasma en una cualidad analógica que puede ser un dibujo y después se plasma análogamente en una pared y regresa a lo digital cuando el grafitero o el documentador saca su celular, le toma una foto y la sube inmediatamente a las redes sociales. Entonces, estamos llevando la discusión por muchas líneas, que no estaba consciente cuando conocí a Julieta, pero gracias a ella y a todos los personajes del mundo, de otros países que están inmersos en la investigación semiótica, se nos han abierto todas esas posibilidades. Entonces, nada, gracias Julieta, gracias por ser mi maestra desde la licenciatura hasta el doctorado, por ser mi directora de tesis y por darme ese lugar de tu colega y tu adjunto. Es un honor tener esa posición. Muchas gracias. 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 Muchas gracias al doctor Marco Tulio Pedrosa Amarillas por su testimonio y le vamos a dar la palabra al doctor Marco Polo Álvarez. Bueno, buenas tardes. Pues primero que nada, agradecer de estar aquí, y a mí me gustaría comentar un poco cómo también llegué a conocer a la doctora Julieta. Recuerdo que acabamos de concluir la maestría, porque ella no estaba cuando yo entré a la maestría, me parece que estaba de misión diplomática. Entonces, de repente, pues inscribimos una optativa que a muchos no nos gustó tanto y estábamos mirando opciones, y de repente empezó a sonar el tema de mira, hay una doctora que se la sabe. Lo voy a hablar en términos de cómo lo dialogamos en ese momento. Y me acuerdo que vimos el horario y fuimos a hablar con ella y me acuerdo que me decía, no, pero tiene que leer, tiene que leer. Y sí, doctora, pero denos chance de podernos cambiar, porque nos atrasamos un poco, eran tres semanas de diferencia, y finalmente uno va reconociendo ahí los avatares que te va dando la vida, los marcajes que te va dando, porque recuerdo que fue el primer semestre de doctorado que en el plan de estudios del doctorado en la Antropología Social tienen que marcarse dos optativas. Esa fue una de las cuales yo tomé. Ya después me fui a hacer trabajo de campo, yo trabajo en la migración y la violencia de Estado en Guatemala, y empecé a recuperar un montón de narrativas, de discursos, de cuestiones que se recuperan en el trabajo de campo, y justo estaba buscando la manera de hacer una construcción etnográfica, pero justo entendiendo el sentido que se le pudiera dar a la migración desde el discurso migrante. Entonces, yo ya tenía la referencia con la doctora, y comenzó a volver a inscribir, porque ya entré ahora con la otra generación, y fue muy rico porque tomamos semiótica visual, la escuela de Tartu, y pues muy… Puyo muy clavado, porque incluso había muchas personas de posgrado que ya me ubicaban más como de su línea que como de mi línea, entonces creían que yo era de la línea de análisis del discurso y semiótica de la cultura, y poco a poco se fue tejiendo esa amistad, el poder participar también en los Jalis, en los eventos académicos, el estar justo en este tema de la escuela de Tartu, que vino Peter Top aquí a la ENA, estuvimos en unión con el Jalis, sin dejar de mencionar también las tertulias que se organizan en su casa, donde podemos compartir, y son los aprendizajes que te va dando la vida, claro, atravesados por la semiótica, por entender, en mi caso, la construcción del sentido que hay en la migración, el aprender a reconocer, como se ha dicho, que el discurso es político, y aprender a reconocer dónde existe esa violencia, que se desdibuja mucho el tema, el tema es aprender a mirar desde ahí, porque la realidad se nos oculta, y justo la semiótica a mí me dio esas herramientas de poder hacer esos modelos que me permiten justo decir, sí, aquí se marca evidentemente esto. Entonces, pues yo no dejo de agradecer la amistad, la cercanía, y bueno, desde el principio, que nos aceptó, porque yo no la conocía, y hablamos con ella, y sí hubo la flexibilidad de podernos acercar a sus ejes de investigación, a su propuesta de investigación, de trabajo. Doctora, muchas gracias, un cuerdoso abrazo. Muchas gracias al doctor Marco Polo Álvarez, y para cerrar esta mesa, le vamos a dar la palabra al doctor Rodrigo González Mejía. Bueno, pues muchas gracias por estar presentes en este momento, que honestamente yo sí soñé. Yo conozco a la doctora Julieta Haidar en el año de 1993, cuando yo inicié la licenciatura de lingüística, y para entonces ya el apellido Haidar ya hacía eco en todas las aulas de esta escuela. Y bueno, pues hice un pequeño escrito que me gustaría leerles. Quiero felicitar a la doctora Julieta Haidar por su trayectoria académica, por su gran aportación a la academia, donde tuve el honor de conocerla hace 30 años, cuando yo era un neófito estudiante de la licenciatura de lingüística. Que debo de confesar, su presencia me imponía un profundo respeto, pero ciertamente también me causaba un temblor espontáneo cada vez que hacía una pregunta, porque todo podía perdonar, pero jamás la ausencia de una respuesta. Y cuidado si no traías la lectura que había dejado, porque entonces ibas a conocer a la doctora Haidar en su lado menos afable. Después el reencuentro se volvió a repetir en la maestría y el doctorado, pero afortunadamente la fuerza siempre me acompañó. Bueno, habría que preguntarle si así fue, pero ciertamente preferí y agradezco sus llamadas de atención, porque sin estas hoy no sería lo mismo. Retomando el principio hologramático, todos sus discípulos somos una parte del todo que abarca el apellido Haidar. Cual diamante brillanto y nosotros reflejando su brillo, un eco que es un compromiso por continuar con el legado que nos ha heredado y que hoy, con mucho honor, continuamos la construcción del sentido en un bucle recursivo, dotado de sus mariposas que nos guían y que ilumina nuestro camino, cuya misión es un poder sagrado, porque Julieta es nuestra chamana, que nos ha llevado por el sendero de la verdad, pero especialmente por la ruta de la paz y el amor. Nuestro deber ya no es entonces una obligación, es música que embeleza, que endulza los sentidos. Es aquí entonces cuando el conocimiento que nos ha heredado cumple la función social de sanación. Por lo tanto, hoy sembramos tus semillas polifónicas que en múltiples voces vuelan y en las alturas se esparcen el polen de la razón y emoción que nos lleva al encuentro con lo supremo. Entonces me pregunto, ¿hay acaso algo más superlativo? ¿Cómo agradecerle lo que ha hecho por nosotros? Ni todas las lenguas del mundo, ni todos los lenguajes de nuestro universo alcanzan para decirte lo inefable que eres para nosotros. Querida Julieta, te agradezco la transmisión por encontrar siempre las palabras adecuadas para hacer que la luz aparezca en los momentos más oportunos. Tu generosidad que valoro con mucho cariño y por todo lo que has hecho por mí, pero de algo estoy muy seguro. Esta representación que hoy día me encarna es gracias a tu dirección, a tu gran apoyo, que siempre me has brindado con gran entrega y entusiasmo. Hoy podemos decir entonces que vivimos en el cronotopo de la doctora Julieta Haider. Vivimos en el ciberespacio-tiempo que ella nos brindó en su espiral infinita, como un salto cuántico en forma de caleidoscopio de múltiples colores y formas. Gracias por dirigir mi camino académico y que se materializa en tres tesis cuya trilogía cósmica me hace sentir un orgullo enorme por hacer que mi reflexión en la escucha se volviera música para mi cuerpo, cerebro, mente y para mi alma. Gracias, querida Julieta. Bueno, con esto damos por finalizada esta mesa y le damos gracias al doctor Rodrigo González Mejía e invitamos a los siguientes ponentes que ocupen sus lugares en la mesa. Esta ya es la penúltima y ya casi terminamos. Gracias.